Pariacoto, tierra querida, lugar divino de mis vivencias Con tu cielo limpio, azulino, propios y extraños te admiramos Esos cerros de Incompunta, Cachuaín, lugares de encanto El milagro, pueblo viejo, La Krautaní, Bélgica y Cayema Es mi pueblo, vallejo y fondo, de verdes campos y ricas frutas De aquel suelo brota la vida, para el presente, para el futuro Sus paisajes como ninguno, un paraíso, así es mi tierra Vallecito de mis recuerdos, Jaigua y Aután, suelo un antachino Mi gratitud y reconocimiento, por las bendiciones recibidas de los maestros Que hicieron grande mi querido Pariacoto Adelco Atirato, Rosa Colonia, Marcela Costa, Darío Valverde Abundio Caballero, Alberto Palacios y demás El Colegio de San Francisco es un emblema de Pariacoto Donde curcan para el mañana, hombres, mujeres, su trayectoria A los padres y profesores, inmensamente, mis gracias eternas Nos inculcaron sus enseñanzas, con todo el alma, mis gracias eternas Señor de mayo, patrón bendito, no te santares mi Pariacoto Todos tus hijos siempre volvemos, por más distante nos encontremos Desde Pariacoto, mi Perú querido, mi linda familia que se dispone a tu servicio Un abrazo y dulces besos para los cuatro hijos Ademir, Juanlo, Jesús y Cristian 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 Ademir